Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 3 de Not Gonna Die Una cosa es que nada, porque estoy subiendo los videos muy tarde Como se habrán dado cuenta, el video de ayer lo subí como a las 3 y media de la mañana Chrono Trigger también lo subí tarde Es por el siguiente motivo Estoy en los exámenes finales para terminar el semestre de la universidad Entonces apenas salgo de trabajo tengo que ir directamente a la universidad Lamentablemente me dicen que tengo que estar a una puta hora Y comienza mucho más tarde de la hora que me dicen Pero meh, por eso estoy subiendo los videos un poco tarde Pero apenas termine que ya voy a terminar la otra semana Como el martes de la otra semana Ya voy a poder subir los videos mucho más temprano Porque no tendría clases durante 2 o 3 semanas Así que ahí voy a poder subirlo más temprano Lamento subir los videos muy tarde Sé que hay mucha gente que tiene que irse a dormir a esa hora O despierta y no sabe que se subió un video Lo lamento en verdad Solamente va a ser momentario, va a ser por estos días Y de ahí voy a poder subir tranquilamente normal los videos Muy bien, ¿en qué mierda nos quedamos? Nos quedamos en que había conseguido el compuesto B105 Que es lo que tengo acá Conseguí la llave del séptimo piso Que no sé dónde tengo que ocuparla Conseguí los guantes protectores Un martillo, una llave de la antena Que tampoco sé dónde ocuparla Y conseguí llave metálica Filtro para especial para máscara Que me sirve para la habitación que estaba con el cast tóxico de mierda Algo me falta Permite utilizar el ascensor para bajar al séptimo piso Ah, ok, vamos a usar el ascensor Guardé así que no tengo mucho problema Vamos a correr Ya, no nos hemos encontrado con Stevie Y eso es bueno En las dos partes no nos hemos encontrado con Stevie Si voy a ir para acá No Vamos por acá Voy al ascensor porque se supone que puedo ir al ascensor ahora Voy a guardar Bien Creo que me queda como una o dos partes más y termino Se ha quedado sin electricidad Pero yo tengo la llave Tengo la llave maestra ¿Y cómo uso la puta llave? A ver Llave del séptimo piso No Él dice que para el ascensor del séptimo piso Se puede tirar el ascensor para bajar al séptimo piso Pero ¿por qué no lo puedo ocupar? ¿Me, me, me, me? En serio Uy Y lo peor de todo que hoy día Me quedé en la universidad Sentado escuchando música Y casi llego tarde al puto examen de mierda Me cago en la puta Cuando me di cuenta habían pasado diez minutos Voy por acá Creo que me falta algo acá Ahora podemos pasar ya que la máscara es putamente poderosa Y Stevie no se acercaría acá Ah, acá no vi Ah, ah, claro Acá tengo que usar la llave del ascensor Voy a primero registrar todo de nuevo Porque creo que me faltó algo Se supone que Stevie no debe aparecernos Porque Ya Esto es aire contaminado Y Stevie se podría morir Me pregunto cómo sería Stevie Porque no lo he visto Realmente tengo la duda Ya, esto lo vi Ahí es donde sabemos que hay otra persona Supuestamente aparte de nosotros Es increíble Se supone que este es un gas tóxico mortal Que ninguna máscara puede penetrar Pero no Ella se pone unos Unos filtros nuevos Y no La máscara mágicamente Lo tóxico No entra, ¿no? Está toda puramente descubierta Pero la máscara la protege Me pregunto si se sabrá Que también las cosas tóxicas El gas tóxico y todo eso Entra por los poros Por lo que no saben También entra por los poros El gas tóxico Por eso se usa trajes especiales No es porque Se ha dado otra cosa Porque también el gas puede entrar por ahí Por eso la máscara Si ven los trajes como de De cosas biológicas Esta máscara está como apegada Es como parte del traje La máscara Y el traje Para que no entre ningún filtro Del gas tóxico Pero no Ella está descubierta Pero ella es putamente Super poderosa Entonces no No le pasa nada, ¿no? Hija de puta Es una Superman cualquiera Y ahí acá Si no me equivoco Mierda Mierda, mierda ¿Qué más usted? Acá conseguimos el compuesto Ya Voy a registrar bien acá No, esto ya lo No, parece que no hay nada más Ok Ya, vámonos al ascensor Si esto está Si esto tiene el gas tóxico Significa que el ascensor también ¿Qué? ¿Qué? The best book ever No puede pasar esta mierda Mierda Mierda, mierda, mierda Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Y nadie puede decir que no Yo lo vi, yo lo vi Yo lo vi, yo lo vi Va a seguir a Stevie Primero de la puta vida Que sale Stevie Y no lo vi muy bien Ay, mierda, mierda No Es que no puede Es que, es que, es que no Es que no Es que no Primero sale un Algo fantasmal Y luego sale un Un fantasma O Stevie de mierda Es que no puede pasar esta mierda No En serio Los bugs en este juego Son graves Son peligrosos Has usado llaves del séptimo piso Ay, mierda, sí Vámonos Parece que era un bug Lo de las puertas Es la única cosa lógica Que tengo Y parece que el monstruo De mierda Era Stevie Pero no lo vi muy bien Porque justo salió La parte de humo Ya, por lo menos sabemos Que Stevie salió Algún Quizá una vez En el protojuego Oh What No hace falta usar Este botón Ya, se supone Que estoy en el último Último piso De toda esta mierda Ah, ya Puedo ir acá Vamos acá primero Vamos a hacerlo Guardar Bien, guardamos No sé si guardar O no Por el hecho de que Creo que fue un bug Lo de las puertas No estoy muy seguro Vamos a guardar En el archivo 6 No, todavía no tengo Mucha confianza Parece que este hombre Lleva muerto Desde hace tiempo A jugar por el Detorio de la piel Puede que sea Bastante tiempo Lleva algo En el bolsillo Ok Es un documento Una carta escrita Por un tal Stevie Oh, Stevie El monstruo de mierda La peste verde Se ha cargado A muchos De los nuestros Pero parece que Con el compuesto B105 Hemos logrado De tener el avance De la radiación En el cuerpo humano Es el momento De ser lo más Preciso posible Seguramente Si hemos conseguido Tanto en tan poco En tan poco Podemos perfeccionar La fórmula Un poco más Y por eso yo Stevie Escribo aquí Mi acontecimiento Para someterme A la prueba De la siguiente versión Del B105 Hijo de puta No creíste Que el B105 nuevo Te iba a hacer mierda ¿Verdad? Aunque sea Un formalismo Sin mayor importancia Firmado Stevie Heat Algo me dice Que Stevie No es este hombre No puede ser Digo El moto De Stevie ¿No? En su placa Identificada Pone Fred Kubrick Oh Kibru Que diga Definitivamente No es Stevie Ok Guardamos otra vez Acá hay algo Hay varios libros Sobre biología avanzada No entendería nada De lo que pone Vámonos de esta mierda Porque hay Un ducto de ventilación Ok Acá Ya tengo Un pasillo Para acá Tengo otro pasillo Mierda 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 Este Stevie Este Stevie No Primera vez En la puta vida Que me salí El hijo de puta Uy ok Stevie es puramente Cabrón Podré usar el ácido corrosivo Para deshacer el plomo Has desbloqueado la puerta Muy bien Usé el ácido corrosivo Y para que la guante Entonces Protege A los líquidos corrosivos Pensaba Para eso ¿No? Ok Entramos Oh Tengo otro lugar Donde guardar Vamos a guardar Inmediatamente Mierda 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 No Ándate Hija de puta Que ándate No No es normal Lo que hace este hijo de puta No Y no está el Hijo de puta Hijo de puta Me la hizo Voy a guardar De otro lado ¿Dónde podía guardar En este juego? Ok Creo que era por acá Era por acá No 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 Es normal Estoy Putamente Violento No Voy a llamar a la policía A decir que Se está metiendo Con la mujer No Voy a guardar Afinación 3 No Steve Por Dios A una dama No se le puede Perseguir con un palo Para matarla Aparte de sumar Que yo tengo un cuchillo No tengo un martillo ¿Por qué no le arranco El cráneo con un martillo? Me sale más fácil Vamos por acá Se supone Se supone que lo que hablaban De que no le podía poner De nuevo el compuesto A Steve Porque ya estaba Hecho mierda El armario está vacío Por dentro No hay nada de nada No hay nada de nada Esto quizá Podría hacerme útil Has encontrado protector Para del frío Ah Protector del frío Bien Esta caja no pesa demasiado Así que supongo Que no habrá nada Adentro Nunca se sabe Niña Hay un buen Puñado De cajas amontonadas Ok Acá salió el hijo de puta Hay un buen puñado De cajas amontonadas Ya Voy a guardar El hijo de puta Está apareciendo mucho más Seguramente Claro No me apareció nunca En el juego Y ahora Tiene que aparecer Y el hijo de puta Se me aparece cada 5 minutos Guardo Bien Creo que estoy en la parte final Del juego No estoy muy seguro Estoy en la penúltima Última parte Realmente el juego Duraba una hora No sé por qué Ya Aquí para acá Tengo guantes Protector del frío Tengo mi mascarilla nueva Que me faltaría Ahí tengo mi martillo poderoso de Thor Por el poder de Asgard Ok Mierda ¿Qué es eso? Un ruido Hija de puta Ok Acá queréis algo Ya Marín Marín El dumping Este Mierda 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 Oh Esto está en redesolación Ha costado mucho Encerrar en esta sala Stevie Pero después de ver Lo que hace Se ha transformado Creo que hemos tomado La mejor decisión Mierda Mierda Ok Stevie está por acá Ay no voy a ir a esta mierda Ok Los plomos Han sido bajados Manualmente Y además Solo ha caído El teleascensor Del quinto piso Ya todavía Todavía no Todavía no Todavía no Creo que No hay que hacerlo todavía Ya hemos enviado Un mensaje a la colonia Conforme emprenderemos El camino con la cura Contra la peste verde Mañana Si hubo una Nos ha completado El tipo Con el que pudimos Comunicarnos por radio Las coordenadas Son las siguientes Visito un magapa Para marcar las coordenadas Ok La manita vacío Por dentro Hay un buen puñado De cajas Amontonadas Ok No voy a hacer nada Todavía Pero primero que nada Ya no voy a ir ahí No voy a ir de esta mierda Has usado llave metálica Ok Ok algo Has encontrado ¿Has encontrado mapamundi? Oh mapamundi Hace mucho tiempo Que no he escuchado Esa frase Mapamundi ¿De qué? ¿De qué universo De Final Fantasy? Es una vieja radio Podría funcionar Supongo Va a funcionar de nota Mierda Va a aparecer Stevie Y yo no quiero Que aparezca Ok Tengo las cajas Ya vamos al lugar de acá No Si No Si 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 No Si Ya vamos Aquí dormía alguien Pero las sábanas están Como si alguien Las hubiera Desgarrado Con un cuchillo Vámonos de acá Este Acá dormía Stevie Y no es bueno estar en un lugar Donde dormía Un puto asesino Chicópata de mierda Voy a guardar O sea Miren la sangre del camino Ese hijo de puta Debe haber Debe haberse disfrutado El efectín de sangre Y desolación Ok Guardamos Ya tengo el mapa mundi Ahora debo activar Los plomos Y activar Las coordenadas Claro Las coordenadas No Si Ok Vamos por acá Acá debe haber algo Esto está No No hay nada Ya Acá se tiene el mapa mundi O sea No debería haber nada más acá Claro Acá saqué el mapa mundi Vámonos de acá ¿Y qué me faltaría por ver? Ah Los plomos Y la activación de los plomos Ya Primero Ya Las siguientes Marcaré la colonia Para ir a la colonia Marcando Has marcado el camino Hacia la colonia De los supervivientes Oh bien Bien Ya he encontrado La forma de llegar Hasta donde está El resto de los supervivientes Ya tengo el remedio Y la directrice Para llegar a la colonia No hay tiempo que perder Es hora de salir de nuevo A la superficie Y acá Bien Ya se supone que ahora Lo que hice Los plomos ya vuelven a estar Como deben estar Me Debería irme Irme a la mierda Porque seguramente Stevie está esperando por mí Tomar el ascensor Irme al otro ascensor Tomar ese ascensor Irme al primer piso Y correr por mi santa vida Como si fuera una puta maniática Ok Muy bien Vamos Eva Creemos en ti La humanidad está de tu lado Mi querida Eva Tomar el ascensor Bien Ya Tengo que ir al otro ascensor ahora Y ahí voy al primer piso Del primer piso Me voy a la mierda Hace tiempo que no estamos En el primer piso O sea realmente No queda harto juego Porque hay varios pisos Ok Vámonos Ya Stevie puedes llegar acá Por lo que vimos Stevie puedes llegar acá Hijo de puta Ya tengo que irme Ya ¿Dónde mierda estoy? Estoy por acá Bien 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 Guardo 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 Ya Y ahora Eh Claro Puedo ir al segundo Tercer Cuarto piso Vamos al cuarto piso No he conocido No he visto otro piso Aparte Y creo que necesito saberlo Antes de ir al primero ¿Por qué estoy en el cuarto piso? Claro Acá no hemos llegado Eh Nos queda harto juego La verdad Has usado llave metálica O sea Nos queda bastante juego ¿Cuánto? Se supone que duran Una hora ¿Qué puede pasar este juego En una hora? Nadie ¿Qué vino tan grande? ¿Para qué lo usarían? Ok Lo mismo A no ser que estos pisos Sean bastante cortitos La verdad No puedo abrir esta puerta Ok Ah Son los baños acá No hay por mi interés El lavado está cerrado El lavado está cerrado Cerrado Va a aparecer Stevie Cerrado Cerrado Ok No puedo Me puedo ver Reficada Qué mal aspecto tengo Ok No hay nada acá O sea El cuarto puto piso Son los putos baños solamente Se Como que se pega un poquito El juego No sé por qué Ah ok Acá hay algo Sí claro Se está pegando un poquito El juego Voy a hacer un pequeño corte Lo voy a poner Cuando arregle El asunto de este Muy bien Hablemos en 3 2 1 Muy bien Y volvemos No No sé por qué Cuando llego a este piso El juego como que se pega Un poco No sé por qué Debe ser Introduzca la clave de acceso Al crematorio Oh ¿Cuál es la puta clave de acceso Al crematorio? Creo que lo tengo por acá Oh Guardé el puto papel de mierda Era Creo que era este Si no me equivoco Era este Muy bien Bien 9 Correcto Código verificado Crematorio abierto No No Qué mal No hijo de puta Es que Es que no puede pasar No Es que me voy a morir inmediatamente Parece que Tengo que Tengo que tener un poco más de reflejo Para esto Aquí vamos de nuevo Ya El código ¿Cuál es el código de mierda? Bien Bien No 3 9 Bien 21 Bien Código de verificación Menos mal que Se me ocurrió guardar los códigos Acá no hay ningún ducto de ventilación Así que no me debería salir Chibi Algo tengo que hacer acá en el crematorio Ya Entonces solamente me faltaría A este hombre se le han arrancado los brazos y ojos Uh Y creo que voy a vomitar Mierda Solamente me faltaría ver el segundo El tercer, segundo y primer piso Porque el primer piso vimos muy poco la verdad Ya Ya Claro Hay unas líneas rojas acá Y tengo que tener cuidado en pasar por ellas Como que me persiguen las líneas de mierda Ok Vamos a hacerlo de nuevo Uh No Esto va a poner esto, hija de puta Muy bien Muy bien Nos volvemos en 3 2 1 Uh Muy bien Y volvemos Llega acá, llega acá La quita naranja bien Mierda, mierda, mierda Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Ok, ¿cómo paso? ¿Cómo? Es que hijos de puta Me bloquean la puerta Ya Tengo que Tengo que tener reflejo de puto gato Para esta mierda Ahora sí, ahora sí Mierda, mierda Uh Mierda, mierda Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice Ya Conseguí Una pu... Primero, primero que nada El cronómetro, el cronómetro Ahora sí Conseguí una tarjeta naranja La tarjeta ha cambiado de color Por las altas temperaturas Ok, para que me dé servir la tarjeta de mierda Ya, estos buenos, estos buenos Estoy, estoy, estoy llegando muy lejos ahora Ya no me salió el cadáver No sé por qué Antes me salía el cadáver de los ojos Voy a ver si me puede salir de nuevo Uh, uy No, ya no me sale Pero sabemos que hay un cadáver ahí Con, sin ojos y brazos Ok Ya, ya vi todo lo del cuarto piso Que me quedaría por ver Guardo Bien, guardamos Me quedaría a ver El... Porque quinto piso Estuvimos en el quinto y sexto piso Claro, estuvimos en el quinto piso El tercer piso Me faltaría ver el tercer piso Segundo piso Y el primero que hay para salir de la colonia Bien Vámonos Oh, otro Bien Guardo Este es como más laboratorio Claro, estoy en... Seguramente este es el lugar de pruebas Hay varias habitaciones acá Ah, aquí hay algo Ya llevamos mucho tiempo encerrados aquí dentro De no ser por las enormes reservas que teníamos de comida en este piso Probablemente ya estaríamos muertos por el hambre Aún así Nuestra dieta actual se basa en las conservas y un poco más Ya ni siquiera quedan tantas ¿Cuánto aguantaremos? No sé Parece que no mucho porque no hay nadie Hay un par de platos servidos Pero no los voy a tocar Esto tiene pinta de estar en muy mal estado Hay algunas migas de pan en el armario Puede ser que aquí guardaban algunos alimentos Ah, estamos como en la reserva del... Del búnker Hay algunas migas de pan en el armario Hay algunas migas de pan en el armario Qué mierda Ok El que el espectáculo no parece funcionar Aunque tampoco hace frío aquí Ya Ok, ahora qué mierda Ah, la plantita, la plantita Me he olvidado de la plantita Señor planta Dígame sus secretos Esa es la planta La planta es de plástico En la superficie no se ven demasiadas De verdad No, porque seguramente están todas muertas Ya, solamente me quería llevar el segundo piso Y el primero eventualmente Porque tengo que ir allá La pobre Eva Han tenido que pasar por mucho, la verdad Hay que metirlo Ok Oh Claro, estos pisos son más cortos de lo normal Bien Una mesa de pool Seguramente era como el lugar Donde ellos se divertían Más que nada De olvidarse de la mierda Que había ocurrido ¿No? Hay algo En uno de los centros Donde se Se cuelan las bolas de billar ¿Has encontrado la tarjeta gris? Oh, tarjeta gris Para algo necesitaría la tarjeta de mierda Eh, según la computadora que esté puesta Ok La tarjeta gris es un argumento muy útil En la que aplicamos cierto grado De la tecnología Iron Gear Si aplicamos frío en la tarjeta Esta esterará su forma De esta manera podemos abrir Una determinada puerta Hay que tener en cuenta Que la temperatura se aplicará a la tarjeta Deben ser extremas La tarjeta puede tardar cerca de un minuto En cambiar de forma Les pones al frío Tengo que volver al séptimo piso Parece por lo que veo ¿Por qué tengo que volver? Porque tengo Ahí tengo el frigorífico Pero ahora tengo el manto al frío Que no le pasaría nada Si voy para allá Ok Aún hay algo de comida en la mesa Pero está en mal estado En la mesa de la cocina Lleva sin usarse ya mucho tiempo La mesa de cocina lleva sin usarse mucho tiempo Ok La nevera lleva sin funcionar Desde hace tiempo No tiene nada dentro Hay un microondas medio roto Aunque aún podría funcionar así A alguien le diera un par de retoques Aquí guardamos algunos alimentos Una vieja caca de cartón Ya no hay mucho acá Ya tengo que ir al frigorífico Cambiar la tarjeta Pero no me pasaría mucho Porque tengo El manto al frío Muy bien guardamos Estamos en el tercer piso Voy a ir inmediatamente al segundo Para ver si en el segundo encuentro algo Porque el primer piso Sé que tengo que ir ahí Y llegar sí o sí allá Pero vamos a encontrar Todos los objetos posibles Bien Ok Este es como el piso más hijo de puta que hay Bueno realmente el séptimo El más hijo de puta Claro este es como un laboratorio Mierda Acá no hay una puta mierda Voy a ir de nuevo Si me aparece Stevie me cago en la puta No me debería aparecer Stevie Porque acá no hay nada Porque en el séptimo piso Me aparecía por el hecho Que él vivía ahí Él vivía ahí Realmente el intruso era Eva Porque Eva Entró a su casa sin permiso Ah Hay un extraño líquido Dentro de este bidón ¿Qué será? ¿Qué bidón tan grande? Eso ya lo dijo Seguramente los bidones Son para el agua potable Debe ser algo así parecido No lo encuentro Algo más lógico Y acá no hay nada Claro no hay una puta mierda acá Ya vamos al pasillo Que nos queda por el otro lado Ya y aquí ¿qué tengo? Tengo dos puertas Ya vamos acá primero Por lo siguiente Introduja la tarjeta naranja Para abrir la puerta Ah Introduzcamos Tengo la tarjeta naranja Ah que hay algo Código para el uso de la radio Escribe Escribe Mierda Me siento un puto lápiz En serio Tengo como 50 lápiz Y ahora no encuentro uno Eh Uy Ay 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 Tengo un lápizito Ya vamos a escribir el código Que no necesitamos urgentemente Sería 55 55 40 40 Muy bien Voy a poner acá SR Porque es código radio Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Ya tengo el código de la radio Voy a acomodarme Creo que no me acomode muy bien A ver si Y Acá ¿Qué necesito? La tarjeta azul Para abrir la puerta Claro La tarjeta aquí seguramente Para la tarjeta Hay que usarla Ya Ya tengo el código No debo preocuparme Solamente tengo que ir al frigorífico Quedarme un minuto ahí esperando Como un puto imbécil Y Ahí voy a poder cambiar la tarjeta A un color azul Ya Quinto piso Vamos aquí Ok Al menos una cancioncita ahí Podrían poner Esa cancioncita que ponen las películas Y como Tan 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 Podrían hacer algo así ¿no? La pobre Eva Está a punto de salir a la colonia O sea Ir a la colonia Muy bien Muy bien Vamos putamente bien Vamos rápido este juego Si no me equivoco era por acá Era por acá Era por acá No, no, no Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué El maldito de Stevie De estar ahí Esperando el momento Para atacarme Y para seguramente Violarme Y matarme No No, no Acá no era Era Por donde era Por donde mierda Era No No Estaba bien Donde iba A donde había ido Estaba bien Era por acá Claro Me confundí con la puta mierda Claro Era por acá Voy a guardar acá Porque a qué cosa que ocurra Cualquier Stevie Hijo de puta que venga Mierda Ya Era por acá Era por acá Era por acá Yo me acuerdo Yo me acuerdo Y acá Ok Ya Tengo el manto Así que no me debería Cagar de frío Porque tengo el protector al frío Se pone encima Para proteger De las bajas temperaturas Ya Tengo que esperar un minuto Ya Voy a esperar un minuto Ahora no me debería pasar nada Hay un hombre dentro Claro Acá revisamos para la llave Si no me equivoco Ahora puedo revisar Tranquilamente Hay muchos fracos vacíos No sé por qué Se está quedando lento el juego Porque no tengo nada Nada más puesto No tengo algo más puesto No Ya me dio el código El código lo tenía Y ahora cambió No Ya quedan 30 segundos Para cambiar Se supone Si dice un minuto Debe ser un minuto Mierda Claro Se está quedando Muy pena el juego Ok Voy a quedar acá solamente A ver ¿Cuánto llevo? Tarjeta gris Tarjeta gris Tarjeta gris Tarjeta gris Tarjeta gris Tarjeta gris Y la mierda no cambia nunca ¿Acá? Esperamos un momento Muy bien ¿Qué otra cosa han ocupado? Ya Tengo la llave de la antena Seguramente ahí tengo Usa la radio Tengo Movamundi La tarjeta naranja Ya la ocupé El compuesto Y la mierda gris Que todavía no cambia Ya pasó más de un minuto Y debería haber cambiado Ok Nos quedamos sentaditos acá No Y si tengo que poner la tarjeta En un lado Ahí está Tarjeta azul Cambio 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 Vamos a verla La tarjeta ha cambiado de color Con las bajas temperaturas ¿Y por qué no cambió la naranja? Qué raro ¿no? Debería haber cambiado también la naranja Vámonos de acá Muy bien Muy bien Lo hicimos bien Lo hicimos bien Así es un gran trabajo Sidmar Tu país que se visita Muy bien Eva Ahora vámonos Ocupemos esto Para seguramente un código o algo Y nos vamos a la mierda Ya Era en el segundo piso Donde estaba la tarjeta ¿no? Mierda Mierda Me confundí de puto lado Me cago en la puta Acá 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 Ok 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 Falta poquito Falta poquito Bien Guardo Yo quiero estar en un lugar Donde hay un puto asesino Prefiero estar en el segundo piso Donde no hay ventilación Segundo piso Ya Vimos el séptimo piso Vimos el sexto Porque creo que el sexto piso Debe ser las cloacas Y el quinto piso Vimos el cuarto piso El crematorio El tercer piso El lugar de entretención El segundo piso Que estamos ahora Solamente nos faltaría Un piso Que será el primero Guardo Ya Voy a volver acá Por si acaso Por si las moscas Ya no hay nada más Código para la radio Es bien 50 55 40 40 40 Y acá Ya Acá debe ver algo Has encontrado cables De repuesto La caja está sellada No podré abrirla Ya Ya Ah que bien Tengo todos los cables Eso es bueno Ya voy a abrir de nuevo el código Porque no estoy muy seguro Si era el código 55 40 40 Bien Ya Ahora solamente nos quedaría Por ver El primer piso Y ya Sería lo último Así que creo que este va a ser el final del juego Muy bien guardo Y Primer piso Ok Ok Ahora vamos a ver Que mierda va a ocurrir Seguramente tengo que avisar por radio Que voy a ir para allá Y cuando salga Voy a llegar a la colonia Y seguramente va a haber Un Not gonna die 2 Ok Ok Seré capaz Me atreveré a abrir la puerta Donde está la verdad de todo Donde podré llegar a la colonia Y entregar el ¿Cómo se llama esto? El compuesto B105 Para salvar a la humanidad O me quedaré aquí Viendo como la humanidad se muere Podría quedarme aquí Y la humanidad moriría por culpa de Eva Ya que Eva tiene el compuesto Y es sido la única que la ha conseguido O podría ir para allá Dar el compuesto Que se vuelva una héroe Seguramente una diosa Y le den ofrendas Comida y Es nuzno toda su vida Difícil Difícil A la mierda Vamos para allá Después tengo sentimiento de culpa Que no fui y salvé al planeta Tierra Ya Todos lados lo hemos visto creo Ah acá acá Guardamos Voy a ver si me falta algo por ver Porque creo que habían puertas Que no había abierto Has usado la llave de la antena Ah Claro Esa puerta no faltó por ver Ya usé la llave de la antena Voy a revisar todos los lados posibles Acá me va a hacer el hijo de puta El panel control del sensor principal Pidí un código de letras Pero no lo conozco Ah De la sensor principal Ah pero ya lo ocupe Ya lo ocupe Porque el sensor principal creo que lo teníamos No 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 me acuerdo Ya me quedaría ver Acá Ay Ventilación Ventilación de mierda Ya también vi acá Acá donde Estuve como 40 minutos leyendo Me cago en la puta Ok No sé por qué Realmente Se corta un poco el juego Espero que no Se vea normal Que ustedes lo vean normal Pero yo lo veo como que se corta el juego un poco Ya acá también estuve Una cámara muy extraña Pero no me indica que analice compuestos químicos Podría ser acá el compuesto Y ahí acá Yo acá ya estuve Acá ya estuve Claro que yo no podía ir por el otro lado No sé por qué Ok Vámonos Ya, ya, ya Voy a guardar Guardo Y acá que había No, acá llego Ah, voy a usar ¿Por qué ahora no funciona este ascensor? Claro, necesito el código del ascensor principal Este debe ser Y el código no lo tengo Creo que no conseguí el código del ascensor principal No estoy muy seguro O no sé que lo conseguí No me acuerdo Me cago en la puta Ya Se ha vuelto a estropear el ascensor Que ya la antena de transmisión Hmm No, eso ya lo había leído Ya Ahora vamos a la antena de transmisión La activamos Avisamos a la colonia que vamos a ir con el compuesto Me devuelvo Busco el código de mierda Y me voy a la mierda Ok Muy bien Ya, y acá Uh, tengo que guardar Ya, seguramente algo malo va a ocurrir acá Algo malo y feo Ok Uh, todo se ve tan Putamente verde Uh, ah Claro, era por esto Parece que esta antena de comunicación Podría funcionar Colocaré los cables que he encontrado antes Has colocado cables de repuesto Necesita un código para activar la pequeña radio Que se haya encendido El código es Bien Eh, 40 Y 40 Oh Al, al, alo colonia Necesito ayuda Ah, me persigue Steve Ya puedo utilizar la radio Aunque Hay una frecuencia memorizada Debería contactar Con esta frecuencia No, hijos de puta Hijos de puta Parece que hay más de un final Vamos a poner contactar Hola ¿Me escucha alguien? Hola ¿Aló? Por favor ¿Alguien me recibe? ¿Aló? Necesito ayuda No sé qué esperaba Hola Hola, hola ¿Me recibes? Oh, oh Tenemos ayuda Hola, sigo aquí Oh, sigo aquí Hijo de puta ¿Quién eres? ¿Qué haces en natación? R300 Ya no hay nadie Vivo ahí Mi nombre es Eva Me desperté hace unos días En el hospital Todo lo que he encontrado Ha sido cadáveres Y un extraño monstruo Aquí dentro Por favor Estoy perdida Ese monstruo se llama Stevie Hija de puta Que te quede claro Que se llama Stevie ¿Cómo sabe eso? Porque yo soy Stevie Yo soy el único Que logró escapar ¿De esa estación? ¿Dónde tú estás? Ahora El hijo de puta escapó O sea, realmente Escapó el hijo de puta ¿Ok? ¿En serio? Completamente Escúchame atentamente Eva ¿Sí? Descubrimos la cura Para la enfermedad Que produce la radiación ¿Se refiere al compuesto B105? Ese mismo ¿Lo has encontrado? Con las prisas No lo pude coger No se preocupe Lo tengo yo Bien Eva Te llamabas, ¿verdad? Sí No pierdas ni un minuto más Tienes que llegar a la colonia Con esa fórmula Pero una pregunta ¿Qué es la colonia exactamente? Es una pequeña villa subterránea Donde no hemos podido refugiar Una poca decena de personas La gran mayoría Padece de esta enfermedad Llamada peste verde Estaremos condenados a la muerte Si tú no logras traer La fórmula que has encontrado ahí Sin ti Y sin mi equipo de investigación Me será imposible replicar La fórmula desde cero Eva Eres nuestra última esperanza O sea, ¿tengo que volver? ¿Sigues ahí? Sí ¿Sabes cómo llegar hasta la colonia? He cogido antes unas coordenadas Que había en el séptimo piso Creo que me las arreglaré Tardará cerca de tres días en llegar Si llegues la ruta del río No tendrás pérdida ¿Crees que podrás hacerlo? Yo también estoy infectada Por la peste verde Así que no me queda más remedio Que intentarlo Entonces te esperamos, Eva ¿Y el código? Un segundo ¿Qué ocurre? Tengo todo lo necesario para salir de aquí Pero el ascensor principal Para volver A la superficie no funciona Ah, bueno No te preocupes Solía pasarle incluso Cuando la guerra nuclear Aún había estallado ¿Has visto el enorme panel verde En la primera planta? Lo he visto Introduce el siguiente código No, pero el código Hijo de puta El código más largo de mi puta vida Espérenme un momento Déjame escribirlo Sería Sir Bed Sir Bed Acá dice ¡Es un momento! Ya descubrí el código de mierda Dice Lolo by Debris Dice Lolo by Debris al revés Si ven Esta parte de acá Ubalud es Lolo by Y acá dice Sir Bed Debris No sé por cómo Lo descubrí Mágicamente al tío Ok No voy a Perderme en el código Y encender la opción Debrojear el ascensor principal Lo tengo Buena suerte Eva Y ten mucho cuidado Que hubiera pesado Si no hubiera puesto No hacer nada Supone que el juego Tiene solamente un final Así que no Debería pasar mucho No hará falta Os veré en unos días Ok, guardamos Ya, no quiero guardar acá Porque creo que me faltó Quiero saber qué ocurre Si no aprieto el otro Ok Vámonos a la mierda Muy bien O sea, realmente No nos queda mucho Solamente voy al primer piso Y me voy Y termina toda esta masacre A no ser que Steve Hijo de puta Me voy a seguir hasta el final Que también podría pasar ¿No? Porque el puto juego No puede dejarme tranquilo Ya, guardo Guardo, guardo Guardo, guardo Bien, archivo número 6 Y voy para acá Ya, acaba con ese Steve Estoy seguro Es posible que esta mierda Este así Tan vacía Ya Entonces el código Si iría Si ir ¿Dónde está la puta S? Ahí Si De Eh Ah No, no, no No, no, no No, no No, no No veo la R Ahí está Si De 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 Ok De De bricks Ok Espacio Y Va Do eles Uh ¿De dónde está La puta Ahí? Ya Este debe ser El código No Hijo de puta ¿Pero por qué no funcionó? Se supone que el código es este A no ser que tenga que usar todo en mayúscula Ok Voy a usar todo en mayúscula Debris, bien Eh... Bien Ya, ¿dónde está la... La, 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 ahí? Ya, ahora me diría a funcionar No, hijo de puta ¿Por qué? A ver de nuevo, de nuevo La última vez, la última vez No sé por qué no me funciona el código Ok A no ser que sea todo junto Ok, L Que también podría ser todo junto No, hijo de... No Ok Voy a hacer un poquillo corte Y lo voy a poner cuando sepa la puta El puto código de cómo se escribe Nos veremos en 3 2 1 Muy bien Y volvemos Ya Eh... Se supone que así se debe escribir Se supone Ya, era la dos mayúsculas Me cago en la puta ¿Por qué no lo hice? Ahora debloqueo el ascensor Y... Asesor principal en funcionamiento Bien Es hora de irse Vámonos de esta mierda Claro, yo sabía que iba a pasar esta mierda ¡Lo sabía! ¡Ahí está Stevie! ¡Hola, Stevie! No No, Stevie Stevie, no Se supone que somos la... ¡No! Eva Tú eres Nuestra última esperanza No No, que... No, que... No, que dime que... O sea, no lo logramos nunca Necesito la segunda parte de este puto juego Necesito la segunda parte de este puto juego Quiero saber qué le pasó a Eva No, puede ser No lo logramos... No lo logramos salir No logramos salir Me cago en la puta No me pasa esta mierda No me pasa esta mierda No me pasa esta mierda O sea, realmente la humanidad nunca se salvo No logramos salir Es puto juego Putamente genial Porque siempre los juegos de... Son los finales esperados O los juegos de... Del PC de sim No me pasa esta mierda Ya Espero que siga Siga, siga, siga Siga, siga A ver, haya más juegos Juego elaborado, ok Ok Algo más Ok Peg the sim Algo más No gonna die Hijo No me pasa esta mierda En serio Al final putamente esperado Yo pensaba que arrancaba Y que Stevie lo perseguía Pero al final iba a morir Stevie y ya se iba Yo nunca pensé que no lo lograba Ok Muy bien Muy bien Voy a hacer un pequeño... Lo último corte Lo último corte que va a haber Para saber Qué pasaba Si apretaba otra decisión En la parte de la radio O ocurría otra cosa Muy bien Ahora vamos en 3 2 1 Uah Muy bien Y volvemos No, realmente No ocurre nada Así uno aprieta No ocupar la memoria Esa memoria que había en la radio Bueno, esto fue Not gonna die Realmente el juego Es muy bueno En serio Me encantó el juego El final putamente inesperado Yo pensaba que el juego Iba a terminar Donde iba y llegaba al hospital Donde estaba ahí Arriba en la superficie Y que iba a aparecer Stevie Y uno tenía que arrancar Y al final salir Y que Stevie iba a morir Por los gases Yo pensaba que así terminaba el juego Realmente el juego Muy inesperado Seguramente la segunda parte Si es que sacan una Se va a tratar de alguien Que iba a ir a buscar a Eva Porque Eva está ahí Todavía encerrada Y nunca se pudo Nunca se pudo llegar El compuesto a la colonia O va a tratar de que la humanidad Se fue a la mierda Si o si Realmente muy bueno En verdad Recuerden Abajo en la descripción del video Está la página del creador del juego Y también está el lugar Donde pueden descargar el juego Muy recomendable Un juego que realmente dura poco Si lo pueden analizar Fueron en 3 partes solamente Dura poco Pero muy bueno Y estoy esperando Una secuela de este juego En serio Putamente genial Muy bien Esto fue Not gonna die Encontramos el compuesto Arreglamos la radio Encontramos a la persona Que era la última superviviente De ahí Que pudo arrancar Stevie nos No nos mató O no Se puede tomar Si nos mató O no nos mató Y estamos inconscientes En un lugar Salió un continuará Así como entre En signos de pregunta Seguramente No se sabe si continuará o no Pero espero que se continúe Y parece que la humanidad Se fue a la mierda Porque nunca llegó el compuesto A la colonia Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete si no estás suscrito Todavía al canal Recuerda Subo videos Muy seguido Dale me gusta A la página de Facebook Para que se sienta Todo el canal Y todo lo que hago Y nos veremos En la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo Recuerden Mañana Voy a ver si Nuevo juego Mañana O Crono Trigger Recuerden que tengo Que cambiar el computador Así que seguramente Será Crono Trigger Para terminar Los demás juegos Pero voy a ver ahí Que hago Muy bien Eso ha sido todo Y como siempre Se cuidan gente Bye Stevie hijo de puta Chao